Bienvenidos a las fanaticadas de Rinas de Rín, estamos aquí hoy con un nuevo video. ¿Por qué tan guapachoso el soundtrack en esta ocasión? Se estarán preguntando. Bueno, este soundtrack tan del Caribe va muy adecuado al entrevistado del día de hoy, el cual viene directamente desde Panamá y es el internacional Veneno, a quien tuvimos el gusto de entrevistar en Puentecillas hace poco más de un mes. Las condiciones estuvieron bastante, bastante difíciles, se van a dar cuenta en la entrevista, parecía proyecto de la bruja de Blair o algo así, así que pues agradecemos muchísimo las atenciones y la paciencia del señor Veneno en esta ocasión. También lamentamos un poquito el retraso de la entrevista por cuestiones de trabajo y de la escuela, pero finalmente aquí la tenemos directamente desde Panamá para Rinas de Rín. El Internacional Veneno. Sin más dilación, comenzamos. Bueno mi gente, estamos aquí desde Puentecillas en Nicolás Romero, un rico no olvidado por Dios. Estamos en una función bastante, bastante buena y no nos podíamos perder la oportunidad de tener con nosotros a un invitado muy especial, el internacional desde Panamá, Veneno. Muchas gracias por habernos acompañado, la verdad, así que estamos, disculpe las condiciones de este momento, no tengo todo mi equipo, todos tuvieron que trabajar, pero pues para empezar que lo conozcan las personas, quién es Veneno, cuánto tiempo lleva luchando. Bueno, ya en la lucha profesional 27 años, tengo 20 años radicando en México, he trabajado para todas las empresas que están corriendo aquí a nivel profesional, desde Arena México, triple A por contrataciones independientes, con la URG, con Coacalco, con promociones en Monterrey, en Tijuana, en Guadalajara, en toda la República. Gracias a Dios, el personaje ha tenido mucha aceptación, la manera de luchar, el tiempo que estuve en la Arena México me sirvió mucho para joguearme, entender el sistema, entrar al ritmo de lo que es la lucha profesional en México y ahora en una faceta de independiente pues disfrutando, más que todo disfrutando el que nos tomen en cuenta, siempre cuidando muchos factores dentro de lo que es la lucha libre, el buen rendimiento, mantener un físico aceptable, buenos equipos, yo creo que esas son las fórmulas que nos mantienen el gusto de la gente. Hablando de su ya gran trayectoria que nos está contando, ¿quiénes fueron los profesores más relevantes que ha tenido Benando? Bueno, yo lo tuve de profesor a Blue Panther, al Negro Casas, al Satánico, a Rambo, a Kendo, a Los Brazos, o sea, soy una mezcla de muchos estilos, de mucha gente que, y no paro de aprender también, he aprendido cosas de luchadores jóvenes, de luchadores de mediana experiencia y obviamente pues ya de los veteranos, Benando siempre está abierto a aprender, a entender, a agarrar nuevas cosas, nuevos sistemas, y eso es lo que yo creo que nos ha servido para tener una carrera constante, de semana a semana, como te digo, 20 años ya tengo aquí radicando en México y 27 años como profesional. Bastante, bastante extraño a la carrera, por favor. Ahorita que nos está contando acerca de eso de adaptarse a los estilos, ¿cuál es la diferencia que usted ha notado en otros países en México con el estilo de lucha? Pues definitivamente yo lo podría resumir a que la lucha en México es pintoresca. ¿A qué me refiero con pintoresca? Hay mucho color, la magia de las máscaras, la combinación sutil que se logra aquí en México de una lucha ras de lona, los lances, las llaves. Entonces esa combinación creo que hace esta lucha muy especial. Sí he tenido oportunidad de trabajar para grupos en Estados Unidos, en Japón, en Costa Rica, en Guatemala y definitivamente siempre regreso a mis orígenes que son una combinación de lo que yo veía en la televisión allá en Panamá y el roce constante que tuve también con lo que es la lucha mexicana. Yo creo que el poder balancear eso de una manera agradable para que la gente disfrute de su espectáculo. Aparte, pues todo el complemento comercial que se da en un desarrollo de lucha libre profesional, creo que todos esos factores es lo que hace la lucha libre tan agradable y tan noble, tan amplia para desarrollar conceptos, para comunicar, para dar buenos efectos, la competencia sana, el entrenamiento. Yo creo que definitivamente así lo definiría la lucha de aquí. Esto es muy amplia. Hablando de la ampliedad y ya digamos enfocados mucho, mucho, mucho en ese punto, es un tema que muchos luchadores normalmente no tratan o no quieren hablar acerca de la diferencia entre los eventos pequeños locales a los que asiste uno, a las empresas grandes que ha estado usted, por ejemplo, a los eventos chicos. ¿Cómo toma eso un luchador? ¿El protagonismo? ¿Se trata de la humildad? Bueno, yo te voy a decir que cada cabeza es un mundo y cada luchador maneja su carrera a su modo y es muy respetable. Hay fórmulas que le funcionan a algunos, hay otras fórmulas que no le funcionan a todos. En mi caso, yo mantengo mi filosofía de pago por evento. Todo donde yo me presente es calidad pago por evento, ya sea una arena pequeña, un foro limitado o pequeño, en comparación a trabajar en luchas de pago por evento en la Arena México, luchas en grandes auditorios. Definitivamente yo siento que es importante para mí el mantener siempre ese rendimiento porque muchas veces nos llevan o nos contratan a lugares así como ahorita, que nos traen porque definitivamente nos han visto en algún lado, nos han visto en la televisión. Entonces, si tú no llegas con esa actitud de hacer tu trabajo bien, por algo te llevaron, pues yo creo que ya para la próxima no te toman en cuenta. Entonces, es muy importante para mí no bajar el rendimiento, siempre mantener un buen luchar y que la gente se venga donde me lleve. Exactamente. Creo que es bueno. Es una filosofía bastante buena que muchos deberían dar. ¿Qué creo yo? Pues, este, creo que sería beneficioso para todo el gremio, pero como te dije anteriormente, cada uno maneja su carrera a su modo, cada uno lo interpreta a su modo y yo creo que, pues a mí me ha funcionado así y por eso lo mantengo. Hablando de que estuvo en todos lados, ¿usted prefiere luchar o estar en una empresa o de independencia? Fíjate que yo tuve muchos años en la Arena México y tuve un periodo muy, muy interesante, un periodo estelar, un periodo de mucha proyección. Ahora, a nivel independiente, pues, no he bajado mi rendimiento. He tenido la oportunidad de mercadearme en otras partes. Ahora tengo mi negocio también, hago tatuajes, hago equipos, eventualmente también desarrollo eventos. Y creo que, pues, para mí en este momento, pues, es más conveniente ser independiente por el tema de tiempo, porque cuando trabajas para las grandes empresas, pues tú vas el lunes, ves tu lista y ellos ya tienen tu girada armada y, pues, tienes que... Esto es muy importante, que cada luchador entienda que nos debemos a las empresas que nos contratan y debemos entender que cada uno tiene sus intereses. Y si tú quieres cuadrar o trabajar con muchos grupos, tú tienes que entender que no puedes irte feliz de los objetivos de cada grupo. Ok, ya, digamos, hablando de la fina, es porque sabemos que está medio brusco el clima aquí. Mucho frío. Para terminar, si gusta mencionar sus redes sociales, dónde lo pueden cortar, su negocio que nos comentó o algo más. ¿Qué es? Pues yo tengo una página en Facebook que es Veneno Panameño y tengo una que es Club de Espada de Veneno Panameño y en Instagram estoy como Veneno Panamá. Ahí pueden consultar sus citas para tatuarse o, pues, si quieren algún equipo o alguna máscara, ahí me pueden escribir con todo gusto. Bueno, me gustaría tener un poquito más de tiempo, mejores condiciones. Espero, nos permite entrevistar en algún otro momento con más calma, con más condiciones para todo eso, pero a mí te les agradezco mucho su tiempo. Claro que sí o no, para mí es un honor que me tomen en cuenta y que la gente sepa un poquito más de Veneno. Y pues ahí los esperamos. ¡Purifíquense! Eso fue todo, nos vemos. Hasta la próxima. Bueno, gente, eso ha sido todo por hoy. Esperemos les haya gustado bastante esta entrevista, aunque algo corta. También en el futuro esperamos tener una segunda parte de esta entrevista con Veneno, lo cual estaría bastante, bastante genial. Pues, debido a las condiciones, no pudimos trabajar como hubiéramos deseado. No olviden seguir a Veneno en todas sus redes sociales. También a Reinas de Ring. No olviden seguirla en Facebook como Reinas de Ring. También suscribirse a nuestro canal de YouTube. Activar la campanita de las notificaciones y compartir el contenido. Si quieres seguir a la administración, también te dejo sus redes sociales a continuación. Y sin más que decir, yo me despido. Adiós. Adiós. Adiós.